Yo ayer mencionaba que hay un acta firmada, pero antes del acta hay varios instrumentos que en realidad están vinculados a la responsabilidad que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al servicio de subte. La ley 24.588 del 94, que fue la ley Cafiero, el decreto 393 del 99, que transfiere el subte, que fue ratificado por la ley 373 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del año 99, y el convenio de transferencia de enero del año 2012. Por si eso fuera poco, la ley 26.740 que votó el Congreso Nacional a fin del año pasado. En el acta acuerdo yo quiero volver a señalar tres cuestiones que son para mí clave. Le vuelvo a repetir, el acta acuerdo, por si hay alguna duda, está firmada por el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. El acta acuerdo establecía tres puntos, miren, sencillo. La ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de las redes subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, en consecuencia, la ciudad asume a partir de la firma del presente el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad. La responsabilidad del funcionamiento de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar tarifas. Está claro que hizo uso de esta potestad y puso en marcha el principio de ejecución de este acta convenio cuando pasó el valor del pasaje de 1 a 10 a 2.50. Y digo el tercer tema que me parece importantísimo. En este acto la Nación ofrece y la ciudad acepta el pago de una suma de 360 millones de pesos dentro del plazo de 12 meses. Lo que hemos hecho, hemos girado hasta la fecha 210 millones de pesos. Hemos girado hasta la fecha de esos 360 millones, 210 millones de pesos. De los cuales 102 se han utilizado para la operación del subte. Y 108 están depositados. 108 están depositados para gastos de inversión en el servicio del subte. Nosotros estamos a disposición para que este conflicto se resuelva. Porque vuelvo a repetirle, afecta a millones de argentinos que muchos se preguntan de quién es la responsabilidad. Y a uno realmente le preocupa. Le preocupa y por lo tanto si algo le preocupa debe ocuparse. Nosotros no hemos ocupado. De hecho yo cuando asumí la responsabilidad de conducir este ministerio le he dicho al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, como en reiteradas oportunidades al concesionario, al señor Aldo Roggio, que la responsabilidad del funcionamiento del subte es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se han hecho todas las reuniones que se tuvieron que hacer. En este caso, más allá de las reuniones que podemos hacer, hay que cumplir con la ley. Yo le voy a hacer entrega a usted del acta firmado por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y los depósitos que pueden disponer todos los periodistas que hizo el gobierno nacional en relación al compromiso que había asumido.